¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos un poquito con lo que sucedió el otro día con respecto a Iker Jiménez, Rubén Gisbert Iker Jiménez pidió disculpas, pidió disculpas en su nombre, en nombre de su equipo Él normalmente no suele hacer estas cosas, de hecho ha dejado claro que él en ningún momento manda al youtuber Rubén Gisbert a que se manche los pantalones Y vamos a ver la respuesta de Rubén Gisbert, que yo pensaba que se lo iba a tomar a mal Y ha dado las gracias por aclararlo cuando realmente a quien deja mal es al propio youtuber O sea, cosa que no entiendo, es verdad que por supuesto no estoy de acuerdo que por uno paguemos todos Porque la palabra youtuber siempre está un poco desfenestrada, denotada, como si fuéramos malos Si fuéramos los peores, como si fuéramos buscando no sé qué, aquí los hay de todos los palos Y no voy a ponerme ahora como si yo fuera perfecto y como si yo no cometiera errores Pero evidentemente intento mejorar, intento cambiar y yo creo que yo no hubiera hecho para nada esa estupidez O sea, incluso aunque me lo hubieran obligado, que no ha sido el caso Y que el Jiménez deja claro que no ha sido el caso Hubiera dicho, no, no, escucharme, dejarse de historia que yo vengo aquí a lo que he venido Yo estoy manchado así hasta los tobillos Y si no me he manchado hasta las rodillas, no me voy a manchar hasta las rodillas Entonces, no lo entendí muy bien como primero estaba manchado hasta las rodillas Luego se supone que se cambió cuando estaba en la zona cero Y estaba manchado todavía, pero no hasta las rodillas O sea, hay cosas que me siguen sin cuadrar y que sigo sin entender muy bien Pero bueno, porque hizo eso Vamos con Iker Jiménez Los ovnis, yo vengo de las cosas que son muy mal vistas Y he tenido rajatables ¿Qué cojones hace uno de mi equipo colaborador en este caso manchándose los pantalones? Mi equipo habitual, mi equipo de verdad, Paco Pérez Caballero Mi equipo de verdad, Javi Pérez Campos Mi equipo de verdad, Pablo Villarrubia ¿Saben que si me hacen eso lo mato con mis propias manos? ¿Saben por qué? Porque yo vengo del misterio Yo vengo de los ovnis Yo vengo de las cosas que son muy mal vistas Y he tenido rajatables en 20 años No inventarme, no maquillar ¿Me he podido equivocar? Claro que me he podido equivocar ¿Usted no se ha equivocado nunca? Pero no hablamos de usted, hablamos de mí Y de una responsabilidad Y además cometí varios errores, no solo este Que ahora les voy a contar ¿Qué ocurrió? Es que se está criticando a todo el mundo realmente O sea, Iker Jiménez por una cosa Ángel Gaitán también por varias Tío, de verdad, están ayudando Si lo de Rubén Gisbert ha sido una cagada Pero las cosas como son El chaval también está ayudando Que sí, que Rubén Gisbert Lo conocemos hace mucho tiempo Que ha hecho muchas cosas para exagerar Y para esto y para lo otro Ya no solo con este tema Sino a colación de esto Ya nos hemos enterado que hay muchísimas más cosas Vale, pero el chaval Las cosas como son Lleva manchándose Quitando esta vocación Que también se manchó queriendo Pero lleva varios días, ¿no? Manchándose Entonces, tío Me ha parecido todo muy injusto A veces no saben lo que es un falso directo Pero Ni un récord Si no son de la televisión Por decírselo claramente Cuando entrabas en el garaje Y sabía que Rubén iba a entrar en el garaje Se perdía la cobertura Y Rubén se debió liar con mi explicación Y le dije No te preocupes Rubén A tres minutos Se lo puede decir mi equipo No te preocupes Grabamos el trozo Lo emitimos Y lo empalmamos a lo tuyo Todo horizonte siempre es directo Como si pareciera un falso directo Porque es normal No había cobertura Y había que parecer como que estaban directos Pero estas cosas se hacen Si tú no tienes entrada en un sitio Grabas ese trocito Y lo unes al directo Jamás les he mentido Cuando hemos hecho con Gaitano Con cualquier cosa Una piecita O la entrada de un coche Que no es directo De todas maneras os digo una cosa Las cosas son como son Mira, no hay cobertura Nos ha grabado No podemos preguntarle Yo lo hubiera hecho así Sinceramente O sea, cuando no se puede No se puede Porque si no, no se puede grabar Me decía el equipo No nos se pone directo Les juro Que yo Soy así Bien Rubén se debe hacer Una componenda rara Y se cree que va a parecer Manchado Y luego limpio Pero al final es vanidad Háganme caso Porque yo tampoco lo tenía muy claro Y yo creo que es vanidad de youtuber Vanidad imperdonable Sí ¿Hasta qué punto imperdonable? Es que es lo que os digo Tío Tampoco estoy de acuerdo Con lo que ha dicho Vanidad de youtuber Es que Están globando ahí Como si los youtubers fueran falsos O todos fuéramos falsos O todos fuéramos Queriendo buscar un poco La exageración O el show Y no lo veo No lo veo No un tipo Que ha llevado insulina Medicinas Generadores Que se ha dejado el alma Y que está ayudando a su ciudad Pues no lo sé Créanme ¿Es lo más importante del mundo Respecto a lo que hemos hecho? Pues no lo sé Hemos llevado 100 camiones Hemos recaudado 1.200.000 euros Nos hemos puesto En una historia Que no teníamos por qué Porque estuvimos tan impactados De lo del sábado Que yo me creí Robin Hood ¿Saben ustedes? Y no soy Robin Hood Y yo me creí Un periodista excepcional Y quizá no lo sea No lo sé Cuando ponemos la antena Al Starlink Con Victorius Y Si os fijáis En toda la explicación Larga Larga explicación Aclanación Me imagino que esto fue Al principio Del Del directo Está queriendo Dejar claro Todas las cosas Bien que han hecho Hemos recaudado Hemos dejado camiones Hemos Para contraponer un poco La crítica que le han venido A Iker Jiménez Que evidentemente Como cabeza visible Del programa Es como si Él lo hubiera mandado Entonces claro Él está ahí Como queriendo rectificar Pero Poniéndolo muy bonito Poniendo como que Todo lo ha hecho perfecto Y es lo que he dicho antes Ni todos somos Buenos o malos A ver Cometemos errores Y ya está Que es una cagada Lo que ha hecho Sí Que estuvo feísimo Porque eso fue No sé Me dio la sensación Como si nos estuvieras robando Que nadie le dijo nada ¿Para qué te manchas? Tío Si nadie te ha dicho nada Entonces Que ha quedado raro Sí De cojones El Gaitán En la zona cero Les juro que yo entré En la dimensión desconocida Vi gente robando Vi policías cayéndose Vi ejércitos de personas Con palos a dar el palo Vi Las tiendas arrasadas Vi la gente pidiendo Agua Oxígeno Y alimentos por las ventanas Vi sitios donde tuve que llevar Lecha Vecinos Subiendo por los ¿Cómo no me va a afectar eso Como ser humano? Claro que sí No me justifico No Imperdonable Le quería matar con mis propias manos Es que lo que os digo Yo entiendo el enfado Entiendo el enfado Porque al final Le ha caído a él Porque al final Es un colaborador suyo Pero yo digo una cosa Como dice Ana Pastor Creo que era Ana Pastor Si no recuerdo mal Si venimos de atrás Y yo me imagino Cuando uno colabora Un programa de televisión Colabora con alguien Evidentemente yo pues Colaboró y más o menos Le he visto alguna vez A este, al otro Y he colaborado alguna vez Con gente que A lo mejor no era del todo Idóneo Vale Pero bueno En fin Yo entiendo que yo no soy Una gran productora Yo entiendo que no tengo Todo el tiempo del mundo Pero esta gente Que tiene Personas Que pueden corroborar El trabajo Histórico de alguien De mirar su cronología Y decir Oye ¿Qué tiene esta persona Oculto O negro Que no nos gusta Que ha hecho En su pasado? Ya sea un youtuber Un periodista O un colaborador cualquiera ¿No? Pues esto no nos gusta Tío Pues es verdad que Si esto lo ha hecho Así de mal Quizás no sea el idóneo Para nuestro programa Entonces que no venga ahora A dárselas de Ah es que no me había dado cuenta Que no Hombre por favor En fin Que la diaba pajarraca En muchas ocasiones Tiene siempre Unas facciones Políticas Muy marcadas También Que eso Al final Las personas que son Muy extremistas A mí ya de por sí Me echan para atrás En general O sea Personas extremistas Ya sean políticas O cualquier tipo De índole Ya a mí me echan Bastante para atrás Y bueno Pues ahora Le toca pedir disculpas Yo ya no lo quiero matar Porque sé En qué presión estaba Y quizás es presumido Pero hijo mío No puede ser presumido Cuando haya esta desgracia Así que pido disculpas Personalmente Como responsable De este equipo Sea quien sea Quien entre Por una situación Que es muy engorrosa Pero créanme Rubén Ese mismo día Esa misma escena Que no les mientan Acaba en un En un garaje Hasta aquí de barro Es como si yo voy a hacer Una toma de una piscina Y me estoy acicalando El pelito con agua Y digo mira Voy a parecer que Y luego me tiro el agua De verdad No es un sitio limpio Donde voy a hacerme el aventurero Esa misma escena Rubén Gisbert Acaba hasta la cintura De barro Como ha estado Y como está ahora Vale Esta crítica Si le ha gustado A Rubén Gisbert Porque le responde Quiero dar la gracia A Nave del Misterio Por explicar lo que ocurrió Trata de evitar Lo que finalmente ha pasado Con todas las miradas encima Y todo el poder del Estado Expuesto por una inacuación Inacción Perdón E intento de minimizar Lo ocurrido Sabía que estaba Bajo la lupa Y me obsesionó Que cualquier error Podía ser utilizado Para el descrédito Y tener que grabar Un pequeño fragmento Por falta de cobertura Me llevó a preocuparme Por cosas que no debería Es decir Es que es lo que os digo Es verdad que ha metido la pata Pero Yo creo que estuvo Incluso atento Porque dijo Bueno si vamos a grabar Y yo luego Se supone que Primero he debido De entrar ahí Yo voy a salir De barro hasta arriba Pero es que todavía No he entrado ahí O sea Como que lo grabó al revés No me da la sensación Que primero grabó Fuera Y se supone Que ya había estado dentro Y se supone Que ya había estado dentro Y todavía no había entrado Que luego ya se entró Y se manchó más Entonces no Entiendo que quiso Estar atento Y ya está Bueno Llevo ya nueve días No solamente informando Sino preveyendo Repartiendo Organizando Informando Y sin dormir Repito El error fue mío Pero por preocupación Cansancio Y desconocimiento del medio No por vanidad Esto sí que es lo que Le ha molestado No lo de la vanidad Es que es lo que os digo Ahí lo de la vanidad No lo ha entendido El chaval Lo ha intentado hacer Lo mejor posible Y creo que se le está dando Una caña excesiva Ha cometido un error Vale Soy el primero que lo ha dicho Pero que tampoco Para matarlo tío Que bueno Ha sido un tema De falso directo y tal Y él entendió Ostras Pues se supone Que yo salgo de ahí Y estoy hablando Como que ya he salido de ahí Y todavía no he entrado Lo estoy grabando al revés Pues se supone Que tengo que estar manchado Hasta las rodillas O sea tío Es verdad que las imágenes En su momento Pero a mí la explicación Tampoco me descuadra tanto En fin Y gente Lo dejamos por aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo Con más información Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!